Empezar diciendo que las propuestas del Grupo Municipal Popular buscan, como no podía ser de otra manera y como hemos mantenido durante los últimos meses tanto en el Ayuntamiento como a nivel político el Partido Popular buscan un alivio fiscal para las familias y también para las empresas principalmente para los autónomos y para el pequeño comercio de la capital. Estamos a favor, ya lo hemos dicho muchas veces, de los que crean empleo y riqueza en Ciudad Real. Ese alivio fiscal pasa por una propuesta más ambiciosa que la que ha hecho el equipo de gobierno en el impuesto de bienes inmuebles. Una rebaja que se note de verdad en los bolsillos de los ciudadareleños. La propuesta del PSOE es insuficiente y el Grupo Municipal Popular plantea una alternativa ante la falta de una política fiscal de apoyo a las familias y de incentivación de la actividad económica. A principios de legislatura nos planteamos un calendario de bajada del IBI y vamos a seguir apostando por ello. En estos momentos consideramos que se dan las condiciones para que el tipo de gravamen de este impuesto pueda bajar un poco más y por eso solicitamos que en su categoría de urbana, el IBI de urbana, quede fijado en el 0,85%. Se beneficiarían de esta bajada más de 72.000 contribuyentes ciudadareleños y sería un dinero que repercutiría directamente en la economía local, no en las arcas municipales. Todo lo que sea ahorro para las familias repercute en la economía local y vuelve al ciclo virtuoso de la economía vía consumo y no vía arcas municipales. También proponemos, nos parece muy importante esta propuesta, que se eliminen los tipos de gravamen diferenciados según el uso del inmueble que se implantó el año pasado a propuesta de ganemos. Ya dijimos y lo mantenemos que es una barbaridad y un verdadero atraco la subida que se hizo el año pasado a estos inmuebles, en algunos casos teniendo que pagar 3.000 euros más de un año con respecto a otro en el recibo del IBI. Consideramos, lo vuelvo a repetir, que esto es un castigo a quien crea riqueza y empleo y que habría que hacer justo lo contrario. Un gestor que se precie de ello lo que tiene que hacer es justo lo contrario. Incentivar a quien apueste por nuestra ciudad, no castigarlo. Es sorprendente a la vista de esta propuesta que se atrevan, como en el último pleno, a reclamar al gobierno de España la construcción de un nuevo polígono industrial y a la vez castiguen así a las empresas que se deberían instalar en él. Es inaudito y desde luego no es un aliciente para que ninguna empresa se quiera instalar en Ciudad Real la fiscalidad que tiene nuestra ciudad en estos momentos, gracias al PSOE y a sus socios de ganemos. Siguiendo con el IBI, vamos a solicitar, esto es una propuesta novedosa que no se había hecho hasta ahora, que se cree una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. Se considerarán a estos efectos exclusivamente de especial interés o utilidad municipal a efectos de esta bonificación las actividades económicas en las que concurran las siguientes condiciones. Comercio minorista, siempre que el titular de la actividad sea el propietario del local o si es arrendatario que el propietario le repercuta el IBI y además tenga su domicilio fiscal o social en Ciudad Real Capital. Ahora si quieren lo repito porque es una propuesta novedosa que busca favorecer al pequeño comercio. Se trata de que los propietarios de locales en los que desarrollen una actividad comercial, el pequeño comercio de la capital, tenga un descuento del 50% en la cuota íntegra del impuesto. Para eso, la ley de Haciendas Locales lo que dice es que esa actividad tiene que ser declarada de especial interés municipal. ¿Por qué decimos que tienen que tener su domicilio social o fiscal en Ciudad Real? Porque se trata de favorecer al pequeño comercio, no a las grandes superficies, no a un inmueble donde esté ubicada una gran cadena de ropa, por ejemplo. Se trata de favorecer a las pymes, a los autónomos y al pequeño comercio de la capital con una bonificación del 50% en la cuota de los inmuebles. Asimismo solicitamos que el IBI de rústica, que es un tema que nunca se toca, el IBI de rústica baje hasta el 0,73%. En Ciudad Real Capital también hay mucha gente que se dedica al campo y son personas que en los últimos años lo están pasando mal debido a la sequía y que cada vez sufren unos costes de producción más altos, subidas en la luz, en el gasoil, en los productos fitosanitarios. Es decir, producir esos productos del campo cada vez les cuesta más y consideramos que también tienen que tener una bajada en el IBI de rústica. Vamos a proponer también que se rebaje el precio por aparcar en la zona azul. La tasa que lo regula, pues ya que no son capaces de cumplir con lo que prometieron de quitar la zona azul, pues al menos que no tenga un afán recaudatorio y que pueda aparcarse más barato y se consiga así el fin para el que se creó la zona azul. Y es que haya una rotación de vehículos, se favorece la movilidad de los vehículos y los conductores contribuirían con una tasa que nosotros rebajamos hasta los 70 céntimos la primera hora y un euro la segunda hora. Ahora mismo son 75 céntimos y un euro con 10. Nosotros propondríamos que se quedara en 0,70 y un euro y 40 céntimos la tarifa para profesionales en posesión de la tarjeta profesional de aparcamiento. Luego hay una última propuesta que hace el Partido Popular que nos parece fundamental. Nosotros siempre hemos sido una ciudad volcada en el deporte. Consideramos que las instalaciones deportivas tienen que bajar sus tarifas un 10%. No vamos a hacer una propuesta diferenciada por usos, piscina, pistas deportivas. No, todas las tarifas que tengan que ver con las instalaciones deportivas tienen que tener una bajada del 10%. Consideramos que así se fomenta el deporte, que como no voy a decirle los beneficios que tiene no solo para los niños sino para cualquier persona que practique deporte en nuestra ciudad y los valores que encarna la práctica deportiva. Como ven son propuestas muy concretas. Hemos evitado hacer muchísimas enmiendas a todas las ordenanzas pero hemos ido a las que consideramos que benefician a mayor número de personas. Al IBI, a la zona azul y a las instalaciones deportivas. Son propuestas que entendemos razonables, están estudiadas, las puede asumir el Ayuntamiento en estos momentos y estamos a la espera de que se posicione el equipo de gobierno en el Pleno. Pues muchísimas gracias y estoy a su disposición para cualquier aclaración. ¿Puntino que estas modificaciones irían en el próximo jueves al Pleno de Ordenanzas o irían para el siguiente? Sí, lo normal es que en el orden del día del Pleno siguiente pues vaya ya el debate y votación de las ordenanzas fiscales para 2018 en el Pleno de Septiembre para poder ir en plazo bien y puedan estar publicadas antes de finalizar el año para que entren en vigor el 1 de enero. Lo normal es que vayan a este Pleno de Septiembre. ¿Se ha hecho alguna estimación de lo que podría sufrir esas enmiendas o algo más importante? Sí. ¿Es una aparición? Bueno, las más importantes en cuanto al IBI consideramos que con la propuesta que ha hecho el Partido Popular que el Partido Socialista ya plantea una rebaja del IBI pero nosotros somos un poquito más ambiciosos consideramos que puede haber una pérdida de recaudación en torno a 600.000 euros en cuanto al IBI de Urbana los estudios que hizo el propio equipo de gobierno para implantar el año pasado la tarifa de usos diferenciados consideraba que iba a recaudar unos 700.000 euros es decir, que si quitamos también los usos diferenciados se dejaría de recaudar 700.000 euros pero ojo, estamos hablando que el equipo de gobierno quería recaudar 700.000 euros de 70 contribuyentes es una propuesta totalmente confiscatoria y muy grave son 700.000 euros entre 70 es decir, que eran unas cuantías de IBI desmesuradas por eso proponemos que esa gente ojo, no que no pague el IBI sino que lo pague al mismo tipo de gravamen que lo pagamos todos no por el hecho de ser empresario y que en su local se desarrolle una actividad comercial con un uso determinado haya que castigarlo de esa manera porque al final, pues está generando empleo está generando riqueza económica y bueno, pues en cuanto a la zona azul dependiendo, no hay una estimación porque si consigues abaratando el coste que haya más usuarios del servicio pues al final no pierdes sino que ganas con el tema de los impuestos está demostrado que cuanto más altos los pones menos recaudas al final de lo que se trata si bajan los impuestos es que cada vez más gente pague porque son asequibles son asumibles y se genera ese círculo virtuoso de la economía en que si tú tienes más dinero disponible a fin de mes vas a consumir más y la ciudad va a progresar y va a mejorar en ese sentido van nuestras enmiendas En cuanto a la propuesta esta novedosa que anunciaba más o menos a cuantos pequeños empresarios podrían favorecer y qué requisitos tendrían que arruinar para que su negocio fuera declarado de interés Sí bueno es una propuesta muy difícil de cuantificar porque sería una propuesta que la tendría que solicitar el propio interesado es decir como hay un requisito previo y es que tenga que para que la ley de haciendas locales que es la que establece qué bonificaciones puede hacer un ayuntamiento y cuál no nosotros como ayuntamiento no nos podemos inventar las bonificaciones tenemos que asumir algunas de las que estén contempladas en la ley de haciendas locales que está dentro de lo que se llama reserva de ley es decir no podemos legislar solo podemos aplicar lo que dice la ley nacional la ley nacional dice que para poder aplicar este tipo de bonificaciones el hecho en sí tiene que estar declarado de especial interés municipal es decir tiene que haber un acto de parte que solicite ser declarado de especial interés municipal nosotros lo que decimos es que consideraríamos de especial interés o utilidad municipal al comercio minorista de nuestra ciudad es decir cualquier comercio que se dedique a lo que se dedique que entre dentro del ámbito del pequeño comercio y que solicite ser declarado de especial interés o utilidad municipal tendría derecho a un 50% de la bonificación en la cuota me pueden decir en un comercio de ropa pequeño una tienda pequeña de un particular puede ser que el inmueble no sea de su propiedad en ese caso lo que decimos es que solo tendría derecho a la bonificación si a él por contrato el propietario del inmueble le repercute el IBI si no paga IBI pues no se le puede hacer una bonificación en el IBI es decir esta bonificación es para los que se dedican al pequeño comercio puede resultar explicado farragoso pero no es farragoso es muy sencillo de aplicar es muy sencillo de aplicar evidentemente el ayuntamiento tendría que establecer el procedimiento pues para solicitar la bonificación en el primer trimestre del año del 1 de enero al 31 de marzo y hay que reunir estos requisitos y tal eso ya se establecerá reglamentariamente pero primero hay que incluir en la ordenanza la posibilidad de obtener esta bonificación me parece que sería dar un impulso al pequeño comercio cuando pues más lo necesitan porque muchas veces incidimos por ejemplo en la tasa de licencia de apertura yo he hablado con muchos pequeños comerciantes con autónomos que me dicen pero mire si es que a mí que no pagar 100 euros al inicio de la actividad me da igual si yo lo que quiero es que me ayuden durante mi actividad a mí me da igual pagar 100 euros de tasa de licencia de apertura o sea muchas veces nos obsesionamos decir vamos a quitar la tasa de licencia de apertura bueno pues ya está pero y qué si al día siguiente lo que haces es freírlos a impuestos y no les ayudas en su día a día terminan cerrando aunque les hayas bonificado la tasa por licencia de apertura gracias